Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en ver te quiero. Los famosos actores El Cinsangu y Bararduk hicieron una declaración expresando su profundo dolor y apoyo por la muerte de la madre de su íntimo amigo Akn. El apoyo de la pareja a la ceremonia fúnebre y Akn fue acogido con gran interés tanto por los medios de comunicación como por sus seguidores. El Cinsangu y Bararduk declararon en las redes sociales que la muerte de la madre de Akn les afectó profundamente. Sangu y Akn dijeron, con gran tristeza nos hemos enterado de la muerte de la madre de Akn. Que él y su familia acepten nuestro más sentido pésame en este difícil periodo. Estamos con Akn en este proceso y estamos dispuestos a darle todo tipo de apoyo. La pareja también participó en la ceremonia fúnebre y apoyó a la familia de Akn. En la ceremonia, se observó que El Cinsangu y Bararduk compartían el dolor de su íntimo amigo y le daban apoyo moral. El respeto y el apoyo que mostraron en la ceremonia fúnebre revelaron una vez más lo fuerte que era su amistad. Esta actitud sensible y solidaria de Sangu y Akn fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación. Muchos medios apreciaron la sensibilidad de la pareja en este difícil momento. Los fans, por su parte, agradecieron los mensajes de condolencia compartidos en las redes sociales y el apoyo de la pareja Akn. Este acercamiento de Sangu y Akn demostró que tienen un fuerte vínculo de amistad no solo profesional, sino también personal. Akn agradeció el apoyo de Sangu y Akn. En su declaración en las redes sociales, Akn dijo, es muy valioso para nosotros que El Cinsangu y Bararduk estén con nosotros en este momento difícil. Su apoyo y amistad nos fortalecieron en este proceso. Les estoy muy agradecido. El apoyo mostrado por El Cinsangu y Bararduk demostró una vez más la importancia de la solidaridad social y la fuerza de las relaciones de amistad. La ayuda y el apoyo en la ceremonia fúnebre pusieron de relieve la importancia de la solidaridad y la empatía en la sociedad. Tras este triste suceso, aún no se ha dado información sobre el camino que seguirán El Cinsangu y Bararduk y sus proyectos. Sin embargo, se espera con impaciencia cómo compaginará la pareja su vida personal y profesional. La solidaridad de Sangu y Akn en este difícil periodo demuestra lo fuerte que es su relación. El apoyo de El Cinsangu y Bararduk durante y después del funeral de la madre de Akn fue muy apreciado tanto por los medios de comunicación como por el público. La sensibilidad de la pareja en este triste acontecimiento transmitió un fuerte mensaje de amistad y solidaridad en la sociedad. Es curioso ver qué tipo de proceso de apoyo llevarán a cabo Sangu y Akn en los próximos días y los efectos de este suceso en sus vidas. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.